Asombradas, asustadas por lo visto en la audiencia nacional. Así se muestran las abogadas de los jóvenes de Alchasu detenidos y encarcelados acusados de terrorismo por la trifulca del pasado 15 de octubre en un bar de la localidad. De absoluto asombro, nadie, ni siquiera nosotras mismas, preveíamos que esta situación iba a llegar al extremo de que siete jóvenes se viesen en situación de prisión provisional. El hecho de que ante las circunstancias personales que se habían ido acreditando desde el 15 de octubre, de la voluntad de ponerse a disposición judicial de estos jóvenes, etc., pensábamos que en ningún caso un juez instructor iba a llegar a adoptar semejante decisión. No, nos parece absolutamente desproporcionada, injustificada y que no se ajusta para nada a los parámetros fijados en la ley para adoptar una medida tan excepcional. A los jóvenes se les podrían imponer penas de prisión muy elevadas. Sí, son muy graves, o sea, las acusaciones que se pretenden en este momento, porque no olvidemos que esto estaba en fase inicial, todavía no hay un escrito de calificación fiscal en el que se determinen efectivamente en base a las diligencias que se hayan practicado cuál va a ser la petición final, pero apuntan, la fiscalía apunta y las demás acusaciones también apuntan, a unos posibles delitos de atentado, de lesiones, pero todo ello con carácter terrorista. Y todo ello enmarcado en las nuevas leyes aprobadas que endurecen y amplían la definición de terrorismo hasta límites insospechados y que han sido criticadas por instancias internacionales. Porque viene extendiendo y aplicándolo a lo que en otro caso o en otro estado podría ser el disidente político, el enemigo político, y calificándolo de terrorismo, amparar que se le aplicase una legislación de excepción. Estas modificaciones ya fueron cuestionadas anteriormente. ¿Qué pasa? Que posteriormente y en esa evolución, el Estado español, en lugar de asimilar esas críticas y corregir esa actitud, lo que ha hecho es reafirmarse en él mismo. Y de esta forma se han incrementado notablemente los castigos para quienes sean acusados de supuestos delitos terroristas. La abogada Jayone Carrera denuncia además que se está abusando de la prisión provisional, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes se presentaron en los juzgados y que no hay riesgo de fuga. Para adoptar una medida tan excepcional como la prisión hace falta cumplir unos requisitos, unos requisitos que son el que haya riesgo de eludir la acción de la justicia, de fugarse, el que haya riesgo de obstruir la investigación, de destruir pruebas y el que haya un riesgo de reiteración delictiva. En este caso, los chavales se han puesto a disposición del juzgado en Pamplona, se han puesto a disposición del juzgado en Madrid los que han tenido oportunidad porque a los demás fueron detenidos sin haber sido citados. Yo estoy convencida de que si hubiesen sido citados hubiesen comparecido igualmente que lo hicieron a Dur o a Ritz ese mismo día. Pero no se les dio esa opción. Se han personado a Dur y a Ritz, volvieron a acudir, fueron el lunes a la Audiencia Nacional, volvieron el miércoles, se prestaron voluntariamente a hacer la rueda de reconocimiento. Y aún así, las acusaciones y posteriormente avaladas por la jueza instructora han mantenido que existe riesgo de fuga. El fiscal llegó a decir en el caso de Dur que se ha presentado tres veces a presencia judicial que esta persona, lo cierto es que seguramente estuviese planificando su vida, pero claro, que necesitaba de más tiempo. Carrera no tiene duda de que el objetivo final de esta operación policial es obstaculizar el trabajo por la desmilitarización que se desarrolla en Euskal Herria. El objetivo, aparte de que alguien sea castigado severamente por los hechos acontecidos el 15 de octubre, es la de aprovechar para criminalizar todo movimiento o demanda popular de desmilitarización o de denuncia de los excesos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de paso, pues eso, directamente justificar la necesidad de su presencia aquí. o 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